Hola chicos, bienvenidos a ComidaArte. Hoy vamos a hacer una receta muy saludable y son unos ricos muffis de arándanos, así que acompáñenme. Bueno chicos, antes de empezar les quiero hacer la invitación de que se suscriban a mi canal y darle like a todos nuestros vídeos. Y recuerden que en la descripción de este vídeo está el link de los ingredientes de esta receta, así que empecemos de una vez. Acá vamos a tomar un bol y vamos a agregar, esto es harina de avena, pero lo que yo hago es coger la avena en hojuelas y la licúo en seco para que quede pulverizada como se dan cuenta. Entonces agregamos por decir los ingredientes secos, entonces comenzamos con la harina de avena, vamos a agregar una cucharadita de polvona, una cucharada más bien, y comenzamos a mezclar estos dos ingredientes primero. Ahora vamos a agregarle aceite de coco, allí mismo vamos a agregar yogur griego, allí mismo vamos a agregar leche, esta es leche de almendras, pero si no tienen pues agregan cualquier leche no hay problema, y mezclamos un poquito. Acá yo le voy a agregar un poquitico de miel para endulzarlos, si ustedes quieren agregar esplenda u otra forma de endulzarlos no hay problema, y una cucharadita de esencia de vincha. Mezclamos de nuevo. Lo mejor de esta receta para mí es que no necesitamos batidora, ya que son cosas muy fáciles de incorporar, entonces es mucho mucho mejor porque no vamos por decirlo a desordenar tanto la cocina, listo. Ahora vamos a agregar huevo, y por último agregamos nuestro ingrediente estrella que son los arándanos, y mezclamos de nuevo. Ahora simplemente tomamos nuestros capacillos y los ponemos ahí, ponemos la mezcla ahí, más o menos a la mitad. Bueno chicos, y por último vamos a poner unos arándanos ahí encima, como para decorarlos, y en este momento ya podemos ir precalentando el horno a 180 grados, y se van a demorar aproximadamente 20 minutos en el horno. Bien amigos, pues acá tenemos una opción muy saludable, muy rica, y muy fácil de hacer de verdad, para un desayuno, una merienda, lo que ustedes quieran, de verdad que sí. Ahora vamos a probarlo. Está muy muy rico, siento que me faltó un poquito de miel, pero de resto está muy rico. Los arándanos le dan ese toquecito como ácido, pero también dulce, la verdad está muy rico. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho esta receta, de verdad que está muy fácil y muy saludable al mismo tiempo, algo que no encuentra uno en todas las comidas, pero en esta sí. Bueno chicos, no siendo más, nos vemos en una próxima receta, y también quiero que me escriban en los comentarios de este video, qué receta les gustaría que yo haga, para ver si la hacemos. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.